En su rendición de cuentas, la gerencia de Teleantioquia reportó aumento en audiencia y la consolidación del canal regional de Antioquia como el más visto de la televisión pública. El canal adelanta la producción de nuevas series para el próximo año, entre ellas, Una sobre la Vida de José María Córdoba. Teleantioquia sigue como el canal público más visto. El elemento más importante es que los televidentes prefieren a Teleantioquia, así lo hemos demostrado con cifras objetivas como IVOPE y el EGM, que han dicho que Teleantioquia es el canal público a nivel nacional más importante. Podemos decir también que salimos de un déficit con el que entramos en 2016 y que ahora estamos con un superávit, que pudimos acceder a unas regalías, que esto es algo bien importante, por primera vez en la historia de Teleantioquia tenemos acceso a regalías. Los argumentales son el plato fuerte de la programación. Vamos a tener también una serie de 10 capítulos con personajes importantes en Antioquia como fueron María Cano, Ramón Vázquez, José María Villa. Teleantioquia también prepara una serie sobre la vida del general José María Córdoba.